En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a Tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, con alegría. Celebramos el domingo, el día por excelencia, en que Cristo ha vencido la muerte y nos invita a compartir su cena, la Eucaristía. A una semana de Pentecostés, celebramos a este Dios que es trino, y por eso juntos invocamos su nombre, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con cada uno de ustedes. Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, para todos los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Jesucristo, único Señor, tú con el Espíritu Santo de Dios. Amén, 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 Amén. Amén. Oreos. Dios Padre, que revelaste a los hombres el misterio admirable al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de la Santidad. Te pedimos que en la profesión de la fe verdadera podamos conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar al único Dios Todopoderoso. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí, como el Señor se lo había ordenado, llevando las dos tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor, el Señor pasó delante de él y exclamó. El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. En verdad, que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestras culpas y nuestros pecados y conviértenos en tu herencia. Palabra de Dios Al salmo respondemos diciendo A ti eternamente gloria y honor Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente, por encima de todo. Bendito sea el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti eternamente gloria y honor Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente, por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti eternamente gloria y honor Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, alegrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envía saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca con ustedes. Palabra de Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que es, que era y que viene Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Les anuncio la buena noticia de Jesucristo el Señor según San Juan Dijo Jesús Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Elevamos nuestra oración a diario y en particular lo que el tía al Padre, al Creador. Él es el origen de quien todo viene. Pero elevamos esta oración en nombre de su Hijo, que ha sido para nosotros el rostro visible de Dios, que se ha hecho humano igual que nosotros, tomando nuestra condición y asemejándose en todo, salvo en el pecado. Pero esto es posible elevarlo al Padre en el Hijo precisamente por medio del Espíritu Santo que acaba de derramarse sobre toda la Iglesia en una nueva y plena infusión en la solemnidad de Pentecostés hace solo un domingo. Queremos profundizar cada vez más en esta vinculación que nos sumerge a cada uno, que nos ambulle a todos, a la Iglesia entera, en el seno de la Trinidad. Elevemos con renovada conciencia siempre nuestras súplicas al Padre en el Hijo por medio del Espíritu. Quisiéramos sentirnos cobijados en esta familia perfecta que inspira toda familia humana, la Iglesia Doméstica que es la primera familia, el hogar, pero cualquier espacio donde dos o más se reúnan, que ojalá podamos ser uno. Como el Dios Trino es perfectamente unido a la vez que diverso. Pidamos esa gracia para la humanidad que tanto requiere reconocerse imitadora, criatura, a la manera del Dios de amor, a la manera de la Trinidad. En una armonía, en una búsqueda de armonía, poniendo lo mejor de nuestras voluntades para que los consensos, la generosidad, la solidaridad, la aceptación, que es más que la tolerancia, permita la construcción de espacios humanos a la manera del Dios Trino. Por cierto, que no podemos decir que amamos a un Dios que no vemos, salvo en la persona del Hijo encarnado, pero que ya ha vuelto al cielo y volverá un día para llevarnos al seno de la Santa Trinidad. Si no somos capaces de practicar ese mismo misterio de amor del que nos habla hoy día el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto y San Juan, el autor del Cuarto Evangelio, en esta hermosa proclamación de su palabra. Si no somos capaces de traducir, digo, este amor al Dios de amor en la persona de nuestros hermanos y hermanas. Y por eso Pablo nos aconsejaba vivir en un clima de amor, de respeto, de paz, de armonía. Pidamos que estos rasgos, tan propios de Dios, pero también desafío para nosotros, seres humanos, puedan ser un signo que distinga y que le dé como carne a este Dios concreto. Que mirándonos, cómo nos sobrellevamos y nos amamos, puedan otros también sentirse imitadores de un Dios de amor y otros llamados a practicar esta misma comunión que intentamos profundizar cada día más. Al Dios de amor, al Dios que cuenta con nosotros para hacer creíble lo que en labios de Jesús, una vez dialogando con el apóstol Felipe, le decía, Cuando éste le pedía que le mostrara a Dios creador, a su Padre, y Jesús le decía, tanto tiempo con ustedes, pero Felipe, si el que me da a mí vea al Padre, ojalá que quien vea a los cristianos, quien vea a estos hijos e hijas de Dios, que por algo fueron creados a su imagen y semejanza, puedan también ver y percibir algo de la presencia de este Dios trino. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Les invito ahora a que juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está asentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Porque venimos de un Dios de amor trino y estamos llamados también a volver a Él, construyendo un mundo, también imagen de la Trinidad, en armonía, elevemos nuestras súplicas, nuestra oración de intercesión a ese Dios de amor y digamos a cada plegaria, Santa Trinidad, escúchanos. Por la Iglesia, enviada a continuar la misión evangelizadora de Jesucristo, para que en la vida de todos sus miembros manifieste el amor paternal de Dios compasivo y misericordioso. Santa Trinidad, escúchanos. Por los gobernantes y conductores de la sociedad, para que el Espíritu Santo los ilumine y anime a trabajar por la paz, que se sostiene en la equidad y la justicia. Oremos. Santa Trinidad, escúchanos. Por las personas que sufren, por quienes carecen de trabajo y vivienda digna, por los que están quedándose santes, por los enfermos, especialmente los contagiados por esta pandemia, por los que son perseguidos por sus feos, sus ideas, por los que padecen soledad, marginación o abandono, especialmente por los adultos mayores. Oremos. Santa Trinidad, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos, en torno a la mesa del Dios trino de amor, para que imitando en la vida diaria sus virtudes, podamos hacer creíble en nuestra fe, oremos. Santa Trinidad, escúchanos. Por el eterno descanso de Inés, sepultada ayer, Hernán en su tercer aniversario, Angélica en su segunda Pascua, Humberto, fallecido anteayer, Agustín, María, Bernardo, Héctor, Juan, y el papá de Cristian. Para que sí, como han compartido ya la muerte de Cristo, gocen de la resurrección, oremos. Santa Trinidad, escúchanos. Escucha nuestras súplicas, Padre misericordioso, y concédenos la fortaleza y la luz del Espíritu Santo, para que en nuestras vidas y en nuestras acciones, se transparente el amor y la alegría del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda mía y de ustedes, de toda la Iglesia, sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica los dones que hoy te presentamos y por ellos conviértenos también a nosotros en una ofrenda eterna. Lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que eres un solo Dios, no un solo Señor, ni una sola persona, sino tres personas distintas en una misma naturaleza. Cuanto creemos de tu gloria, Padre, porque nos lo revelaste, lo afirmamos también de tu Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, proclamamos nuestra fe en la verdadera y eterna Trinidad. Adoramos tres personas distintas, de igual dignidad. A ti, los ángeles y arcángeles, y todos los coros del cielo, no cesan de aclamarte, cantando a una voz. Santo, 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 santo es el Señor, gozana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. santo es, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos, santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. y lo do. Y lo do, y lo do. Y lo do, André, y lo do. Y lo do. Y lo do. Y lo do. Gracias. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, Padre, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomé y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Gracias. Gracias. El sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven el Señor Jesús. Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven el Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hoy te encomendamos, y cuantos murieron en tu amistad, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Luis Beltrán y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. 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 Acudamos al Padre por medio del Hijo que nos enseñó a orar de esta manera en el Espíritu Santo, diciendo juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Pidamos juntos, para este mundo, el don de la paz y también el regalo de la unidad Digamos juntos, Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Dios de amor esté siempre con ustedes Y ahora aclamemos a Cristo diciendo juntos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz He aquí el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, felices los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Padre amado, Padre amado, somos hijos bendecidos Padre amado, levantamos nuestras manos en un gesto de amor Padre amado, Padre amado, Padre amado, Cristo vides, aleluya Padre amado, Santo Espíritu Padre amado, somos pueblo redimido, aleluya Padre amado, somos pueblo redimido, aleluya Padre amado, levantamos nuestras manos en un gesto de amor Padre amado, Cristo vides, aleluya Padre amado, Santo Espíritu, Santo Espíritu, santo Espíritu, ungenos y llénanos, oh Santo Espíritu, levantemos nuestras manos en un gesto de amor, Santo Espíritu Santo Espíritu, Señor nuestro, te adoramos, Señor nuestro, te adoramos. Levantemos nuestras voces en un canto de amor, Señor nuestro, te adoramos. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Queriendo ser cada día más imagen y semejanza de la Santa Trinidad, oremos juntos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Porque ustedes son hijos, son hijas. Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Oremos. Señor y Dios nuestro, que pedimos que el sacramento recibido y la confesión de nuestra fe en ti, único Dios en tres personas, sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Al término de la misa dominical, mientras invocamos con nuestro canto a María, la Virgen, ponemos muy cerca de ustedes, de su cámara, un letrero para que puedan, como si hubiera sido cualquier domingo, y hubieran llevado para la Eucaristía un pequeño aporte para depositar en el momento de la ofrenda. También les pedimos que hagan llegar ese aporte a la cuenta del Banco Parroquial para poder sostener la comunidad en todas sus dimensiones, en las cuentas, en los salarios, también en la dimensión de la solidaridad para con los más pobres. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, aquel Dios trino de amor que nos ama, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo celebrado el misterio de la Santa Trinidad, vamos a invitarlo en la alegría y en la paz del Señor. Que tengan una muy buena semana, buena tarde, feliz domingo. Nos vemos el martes, recuérdenlo, el martes a la misa de 12. Mañana lunes no transmitimos la misa por el Facebook, es solo privada. Y desde mañana, eso sí, en la mañana, puedan realizar el Evangelio diario que muchos agradecen como una pequeña cápsula al alma, como un bálsamo de amor para emprender la jornada diaria. Terminamos cantándole a la iglesia. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Ave María, purísima. San Luis Beltrán.